Ah, the queen, we're the queen ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborde Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pente primero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Ese pa' escoger, ese pa' decidir Se anda con Shakira, JLo o Karol G Y que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí, en el punto G Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y... Andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten El primer paso que por aquí venía Físico, la fiebre, amiga Quiero ponerte a cantar a los figueros Cuidado, cuidado, sateo para el corazón Ven y te quedas conmigo Pa' bailarte, cha, cha, cha Te corta más, te castigo Me provoca, na, na, na No me digas más Tanto mira, mira, me te quiero quedar Si me toca, tocame, te dejo probar Perreo, suave, lento Disfrute el momento Esta niña vino de Brasil Marcando territorio por ti Marcando territorio por ti De, re, o, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si el par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer Mi izquierda brillando como mi black guy ¿Dónde están las nenas que quieren sateo, 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 sateo? Y aunque andamos finas, oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden Desorden No quiero que se me comporten Desorden Desorden Si van a hacer algo, la misión a borde Vete, 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 vete Lo que un hombre necesita No te confundo si me ve calladita Por fuera sana, por dentro de la grita Me gusta con las copias paradita Apaga los celulares Aquí no quiero fotos Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Este perreo se queda entre nosotros Y dime, si te gusta presión, te rellame Sin condición y dime, si te gusta presión, te rellame Te quede como rellame Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos poetas pa' revolú No me eche la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 69 no me salga chota ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella de vino, cheval del corche Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picado Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Rosalía Tú se ha creído que te iba a llorar Tú lo llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste si es la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que piso fuerte La monto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Si van a hacer algo, la misión aborten